Muy buenas chavales, soy Canabelo y estamos en Rainbow Success Me encanta mi camisita que me compré hace unos días, ahí de Pepsi japonesa, tu guapa pílula ¿Y sabéis que más me gusta? Mi mascarilla, la tenéis abajo en la descripción, no mucho más Mi gente, hoy no voy a perder el tiempo porque pedazo de vídeo que os traigo por aquí Muchísimas bajas y probando el personaje de cero, Sam Fisher, que maldita locura No sé si mi personaje favorito de momento, pero me parece muy divertido usar este personaje y jugar con él, sinceramente así que nada Mi gente, espero un retito de vuestra parte de 5.000 likes para más videitos como estos Porque estamos a tope, allí cuando estábamos en directo probando la nueva season tal y cual Fuimos un total de 1.900 personas, 1.900 personas, la verdad es que bastante aceptable, bastante bien, no me engañaros Una pena que luego en el Ubisoft Forward, es decir, la conferencia de Ubisoft, no dijeran absolutamente nada de Rainbow Six Quarantine Una pena, la verdad, pero aún así no pierdo la esperanza que Rainbow Six Quarantine venga en algún momento de mi vida, ¿vale? Tengo 27 años, puedo aguantar unos 25 más Mi gente, os voy a dejar en este vídeo y te lo he dicho, un buen retito de no sé cuántos mil millones de likes Y obviamente, si no estás suscrito, ¿a qué esperas para suscribirte, copero? ¿A qué espera? Contenido diario de Rainbow Six Siege, este pedazo de juego que tanto me cabrea a veces Que si gameplays, que si directos, que si guías, que si tips, que si consejos, compañeros, ¿qué más queréis? ¡Un placer! Así que sí, nos vemos en el videito, adiós Adiós Vale, eh, está la ribota, voy a intentar... Cago aquí ¡Fuck! Hasta allá, lecho Lecho Eh, una Hela, tú, haciendo fanfile ahí a tope Panbis, que casi me la pegas, ¿no? Que he disparado por disparar y estabas ahí, ¿no? Puta rata Ah, ¿lo ves? Han puesto... Mira, fíjate, han puesto la mira 1.5 mejor, Miro Eh, Melo ¿Mejor amigo? ¿Te llaman Mijo? No sé por qué ¡Mijo! ¡Mijo! Mejor Mijo No me arriba No, pero la han puesto... La verdad es que antes estaba como incrustado en la mira No me acuerdo, luego lo veo Vamos a hacer una cosita, ya que estoy por aquí ¿Por qué pasa la mierda? Esperemos que sí, ¿no? Creo que no, gente, a ver Sí, esto sí que pasa, en principio sí que pasa Vaya mierda de esto, tío Sí, eh... Voy a necesitar que rompas... Bueno, es que no va a tener nada Vamos para piano, ¿no? Fíjate, tira la mierda de la cámara por... La rendija esa de... De espiral, tío De caracol Todo gordo, ¿eh? Todo gordo de cara a la rendija Lo he dicho, vamos a ir para pianete Vamos para arriba Uy, en verdad, una camarita aquí arriba O sea, empezar desde aquí arriba, tal y cual Renta bastante, ¿eh? Eso, tenemos cuatro cámaras Cuatro cámaras es una locura, tío Y también te puedes malgastar cámaras si quieres O no pensar tanto en la colección de cada una de ellas, ¿sabes? Vale, vamos a ir hacia arriba de primera Vamos a entrar por... para despacho Eh... perfecto Vale, vamos a ir para despacho, ¿vale? A tirar camarita Y vamos bajando hacia piano TC Hay uno, sí, Spampeak amarilla, ojo Lo mato, mira, es buenísimo ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya chantada, te han pegado! ¡Oh, chantao! ¿Estás bien, Paulota? Vaya chantada, tío Mira que he visto gente bocas, tío Y luego te he visto a ti, ¿eh? ¡Me cago en la hostia! ¡Una vez! Gracias, Paulos Está muteado, tío Sin embargo Sin embargo Me cago en la hostia Esto me ha pegado, coño Me van a pegar en toda la... ¡Madre mía! ¡Cómo está cero! ¡Estás chetadísimo cero, eh! Sí, estás chetadísimo, bueno Me da noche nada, tío Es el típico que se suele ciudad Ok, Zenimite Open, open, open Cuidado que no te rompa la cámara Chetado, hombre Estoy echando así Mira mi cámara, ¿vale? Sí, chetadísimo ¿Dónde la he puesto? Vale, míramela La verdad es que no veo la cámara que he visto en mi vida ¿Sí? Vale, tienes solo una amarilla Nada, eh Mártelo Una amarilla mirando tú, hostia La verdad es que ha sido muy buena, ¿eh? Esa que me ha pegado el Kali Ah, me ha pegado el Noma en la espalda Muy bien, hombre Vale, el Noma en la espalda ¡Guay, guay! ¿Un Noma? ¡Nice! ¡Mírame esa mierda, Pablo! ¡Yo en plan, men! Vale, lo tienes en tubo Lo tienes en tubo ¡Yo en plan, man! Hostia, la puta me luce, tío No me ha esperado nada, ¿eh? Vale, se va para atrás de tubos En tubos ahora Let's go Te veo fuerte, que era malo, ¿eh? Pues mira, parece un caracobo, ¿eh? La puta me luce Te veo, te veo, te veo, te veo fuerte, ¿eh? Que era malo ¡Dios! Como que no me da tiempo Yo iba a haber ido hacia arriba Uy, coño Pero, pues me han dicho que no, ¿sabes? Dice, pues vete tú Porque, tal, hemos visto aquí la entrada fácil Luego estamos... Estaba viendo que, por ejemplo Lo que ha hecho el Maverick de romper Y no ver si hay muto y tal Es en plan, tío Si rompes, por lo menos a verlo, ¿sabes? Que rápida suena Ha llegado este, ¿no? Sí, tío Ese pago me ha pegado una hostia antes Sí, sí, sí Bueno, hombre, está bien Por lo menos no has muerto, ¿sabes? Ya Lo he visto, lo he visto es un detalle, ¿pa' ti? Efectivamente ¿Tienes mutes? Efectivamente Sí ¿No rompes, ¿no? No Eso es lo bueno de... Espérate, espérate Que llega el Maestro de las Granadas No, ya verás, ya verás ¿Hola? ¿Cómo me ha cegado eso? Sí, está cegado, sí, está cegado A mí también Ahora nos quita a todos vidas Buenas, ¿eh? ¡Jesús! Ay, tío, ya me acuerdo Madre mía, en la cabecita del smoke Tú, pobrecito La verdad es que no le da ni uno Te habían podido haberle dado, pero... ¿Has puesto la cámara final? No la ha puesto, tío One fight, one behind the white card Vale, tenemos ya uno... Vale, tenemos uno en tubo Vale, me la he pegado Hay cámara buena, ¿eh, Pablo? Ok Uno le queda cinco de vida O siete de vida En tubo y detrás de la furgoneta No me ha roto un eco Vale, está en tubo Pero cogiendo el pixel arriba de la marilla ¿Sabes? En el escalón un poquito Si va para... Vale, es tubo, tubo, tubo Está en tubo ahora Vale, si va para van, avísame, ¿eh? Si va para... Vale, en furgoneta blanca tienes a uno Pero está detrás, ¿verdad? Si me pasa por el pasillo ese Me avísame, no estoy mirando ahí Vale, tubo, subido A donde lo han matado A donde antes, vale No, 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 que tengo dos Vale, tengo el de izquierda Vale, mía Hostia, me estás miendo, tío Vale, te he hecho en columna tubos Y detrás de furgoneta ¿Te avanza el de furgoneta blanca? Vale Oh, lo he matado Hostia, es que guantazo le pega a Pablo ¡Uuuh! Estrena, está bien, me lo he intentado Toma ¡Uf! A chantar Es que ha sido una... Ha sido una limpiada padre Lo que han hecho ahí, ¿eh? Hemos muerto muy rápido, tío Fíjate, quería un poco así aguantar ¡Uf! Mira que siempre soy... Te digo, soy de esas personas que en defensa... ¿Qué le pasa el tiempo, tío? ¿Se te ha quitado? Pablo ¿Ves el tiempo? El tiempo está... O sea, la numeración, ¿la ves? ¿O está negra? Es que le estoy dando consejos a mi hombre A no sé uno Eh, no, la verdad es que lo veo igual Está negro también, ¿no? ¿Pero eso es un bug o lo han puesto así para... Para hacerse lo guay Desde el TS está bug, sí Pues no lo he visto yo en el TS, ¿eh? Mira que jugo bastante y tal Pero puede haber sido bugs así finales y tal Guau, es uno... No sé, cada vez me gusta más el tema de los refuerzos, ¿eh? No va en coña Así los refuerzos estos, así... Mola mucho Aquí podrían abrir... Vamos a poner este, de hecho Guau, me mola mucho el tema de los refuerzos nuevos, ¿eh? Así este sistema y tal Guau, eso de que se ve ahí tan rojo, tío ¿Rapel in jail? Hostia, eso no lo he visto, tío What the fuck Corre y no me lo creo, tío Dice que la A se está cheating Sí No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Yo tengo que irme Lás en los bien ¿De qué sé, puede, tú, no? Oh, fuck. Me fall, sorry. No, no sé, no me ha hecho nada raro, ¿eh? Claro, P.A.E. no te ha disparado, bro. Si llevase mierda... ¿En un segundo? ¿En un segundo? Nada, es que creo que ahora he dicho que no. Como que ha sido un poco ahí... Es cheto, pero creo que no. Yo te digo, yo me asustaba cuando han dicho el cheating. Me asustaba, digo, me voy. Me las piro. ¿Cómo voy a cargar P.V.S. con el C4 o tú? Impresionante, ¿eh? Pero eso más, por fallo... Es que ha sido un fallo del juego. Porque... Como que ha saltado dentro... Voy a ir con... Un Jäger. Que ha saltado dentro, ¿vale? Por las ventanas y tal, por Rapper. Y cuando justo ha tocado el suelo... Se han... Salido así como unos papeles. Pues esos papeles han atravesado por abajo, ¿sabes? ¿Viene el macho? Un poco esperado, ¿no? Eso. Droning. No estoy jugando mucho, ¿eh? No estoy jugando mucho, ¿eh? Hay dos drones para atrás, ¿eh? Sí, uno para atrás, me lo. El Mavic. El Mavic en el server. Ok. Maybe kitchen door. Solo está vivo uno de los atacantes. No sé. Mucha calma. ¡Oh! El último está para atrás, ya dentro del punto creo. Sí. Smaller room. ¡Ah! No, la verdad que no. Madre mía, Pablo. Se complica. Es que... Eh... Vaya entera. Eh... Malísimo, eh. Menos más. Menos más, bolete. Porque iba a liar una. ¿Pero por qué no se le cargue aquí? Me apeteció una pistola, Pablo. Es que vayatela. Después de fallarle en medio cargador con... Con la carabina, pues... Vea, va. Para limpiarme un poquito... Realmente... No le he fallado, pero he tenido el... La mala suerte de que... Estaba corriendo, tío. He le metido a la espalda. De hecho, le voy a haber podido acochillar, bolete. Me ha reforzado. O sea, voy a poner aquí la mierda de las baterías estas. Tampoco son demasiado... Útiles, la verdad. Ah, sí. Ah, sí, sí. Lo han hecho mucho más pequeña, eh. La mirada refleja. La refleja, el puntito. El triángulo. El puntito, ¿no? Sí, sí. Bueno, el triángulo ese pequeño. Bueno, una cosa que me gusta mucho es que hayan hecho tan llamativos los puntos, tío. Cambio de cargador. ¿Ya sabes? Súper llamativo eso. Ah, yo sí. Corre, me pillan los de arriba. Ahora es mejor, sí, sí. Recargando. Uy, es que ahora... Pues verdad, ahora Pablo te puedes quedar detrás de las bombas a protegerla, tío. O sea, en plan cuando están en rapelita. Sí, sí, sí. A mí lo pudieras hacer, pero era más arriesgado. Era más... Esquisito. Tío, no hay nadie... Nunca las bombas, loco. Vale, bro. Ejeje tocada, tío. Fuck. No se supone que no hay nadie en amarilla. Vamos a... A la prensa de que no hay. ¿Veis? Sí, de hecho, sí. A mí me han metado de amarilla de arriba. Haciendo rapel y estaba haciéndolas. ¿Ah, sí? Sí. Pero para amarilla, o sea, no para despacho, vaya. Para amarilla, sí, sí. Vale. Así es. ワx! Ciencias! familiar! Ciencias! No hay något de ahí. No, no tengo ese escapator. ¿Tienes te cuatro? Fíjate. Es verdad, puedo ver si vienen rappeando No que le venga rappeando a otro tío Vale, ok Vamos a defuse O segundo Vale, el último office has dicho, ¿no? Nice Vamos, venga, remontando esto, Pablete, que se puede A tope El trailer de Smoke decía que la receta de su humo no se decía Tipo, que no la conoce nadie Se ha dicho ya, tipo, por lo que está compuesto el humo de Smoke Creo que no, pero de hecho tú sabías que Smoke, según rumores y tal, según la historia del lore Era un máscara blanca ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Un máscara blanca Ah, un bomber, reto Era un terrorista, vaya Ah Que se pasó al lado bueno Porque si te das cuenta, las únicas personas que tienen Esos artilugios, esas granadas de humo y tal Son los terroristas Los máscara blanca Se pasó al lado bueno Claro En este caso es el malo En este juego Hombre, el bueno Porque los máscara blancas son los malos, son los terroristas ¿Sabes? Cierto, cierto Es una historia, amo, de hecho el otro día estuve revisando así archivos que tengo O de, lo han hecho, para vídeos y tal Y tenía eso El hacer un vídeo sobre el tema de Del lore de Smoke Porque muy poquita gente sabe eso Que es bastante Sería bastante normal o bastante seguro afirmar que él era un máscara blanca ¿Sabes? Pues ya noto bien las sensibilidades y tal O sea, yo creo que voy a acostumbrar si ya está Uy, los piececitos La verdad es que eso de que me paté en la cara Tío, es que ha ido súper tarde La ha hecho muy bien La ha hecho muy bien el tío No he sido iban a dar por amarilla No, no, sí, sí, coño Ha muerto, ¿no? Tal o tal ha muerto Qué buen amigo es, eh Que muere para que yo me mire a las cámaras Tío Mírame el troncito ¿Se vale por este? Literalmente doy Está limpio Veo eso Me ha pegado un prefire en toda la boca, tú Sí, mira la beca No puedo subir arriba, ¿eh? No lo has puesto en un super Ah, vale Ahí sí puedes, ¿vale? Aquí tampoco Ah, sí Mira eso Si le hago Si Le puedes fotear y lo matas ¿Te aguas? Vale, dale Vale Ahí Hostia Si que hace la alida aquí abajo Pedazos de rancia, tío No, no Pero gracias Está casi aquí ¿Sabes? Madre mía, tú No, y la arma suena preciosa ¿Verdad? O sea Taca, taca, taca Oh, qué bonito Aquí, para que el momento Que este pavo venga aquí Nosotros podemos ver Aquí Vamos a poner una Hombre, una en cada esto A tope Esta para acá Vamos Vale Esta está bien aquí arriba Sí, pero que va a empezar Sí, va a ver Va a ver Yo creo que el punto del medio Ya me está tocando un poquito la polla Es que eso es una mierda, Pablo Es que te quita mucha visión Pero tú creas que no, eh Venga, esto hay que remontarlo Si no, pues no pasa nada El virus está asegurado ya Tiene todo que sale la mierda esa Es que ahora voy, ¿verdad? O sea, amarilla Bueno Luisa Nah, tío, bronean más que mi tía Sí, sí, sí Juegan bastante seis Juegan bastante seis Están jugando las finales de Proliga, Pablo 2028 No, sí Todos o tres Vale Sí, no nos enteramos, tío Pronto viene aquí Tengo y le tengo Y le tengo que firmar yo A él un autobús, ¿sabes? Várate Son muy pufis Aquí no vi a nadie ¿Dónde es ese bicho? Eh, caracol No tengo yo Es que no suben, bro ¿En serio? ¿Qué hacen? No Está abajo, bro No entiendo Eh, están aquí dentro, eh ¿Qué dices yo? Otra vez con el dron de los cojones, tío Es que te pego una hostia ¿Tienes Londés? ¿Tienes Londés? Escucha Londés, eh Muerto, uno, caracol Ojos, tus escaleras Vale ¿Qué? Está dentro, tío Lo estoy diciendo Oh, madre mía, tío Inside, inside Qué buen inside Ah, no, que tú no eras el jager, bro Bueno, exactamente, ¿sabes? I don't know Oye, es que lo llevo diciendo media hora Digo, tío Han roto la cámara en Londés Hace media hora Buah, pues yo estaba en Ahí Vaya, vaya Escucha Llevaba un pavo en la ventana mía de amarilla Media hora, madre mía, qué pesado No sé A tope ¿Le ha tirado algo? No Ah, son más ranciosos también que nada, tío Que miráis Uy, se lo hace No Nice, man Con dos huevazos, tío Qué grande, sí, señor Le llega a tirar el pipo y la cepilla y se lo carga Sí, tío Tía, mire que he dicho como 3-4 veces En plan paniqueando Londés, eh Londés Cuidito Son amantes de los spawn killings Aquí lo saben ¿Qué? Hay un pavo en amarilla Vi que fue el cielo ¿Cómo va esto? Ah, no tenemos por abrir Cuidado Está ahí, está ahí Vamos a ayudar aquí Open, open Hay que abrir yo Vale, tenemos abierto Tío, pero Va a ser la paleta Vamos a ir A 10 de vida, tío Finalmente Joder 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 Vale, uno en Spive, ¿ok? Uno en La columna Tiene cámara, ¿verdad, Pablo? Tiene cámara, ¿verdad, Pablo? Tiene cámara, ¿verdad, Pablo? Oh, qué buena Tremendora remontada, ¿eh, Pablo? Aquí hemos 1-3 No sé qué ha dicho Pero ha dicho que 0 es Impresionante 0 está roto 0 está OP Sí, es el título Uy, 3-4 partes Vamos, a tope Tremendora remontada, ¿verdad? Tremendora remontada, ¿verdad? Tremendora remontada, ¿verdad? Tremendora remontada, ¿verdad? ¡Gracias!